Queridísima familia de YouTube Me gustaría ver por acá, me dijeron mucho este video Yo creo que me lo habrán mencionado unas 15, 20 veces Así que bueno, decidí darle una oportunidad También estuve viendo muchos videos como estos Y vi que muchas veces dicen cosas como de relleno Cosas medio tontas que no vale la pena decir Que realmente no te hace conocer a la persona Me gustaría que nos conozcamos un poco más Pero también antes de empezar me gustaría decirte Que me gustaría conocerte a ti La verdad quiero que me cuentes cómo eres tú Dónde vives Dónde juegas fútbol, tu liga, tu equipo Tus dificultades, tus fortalezas Qué te gusta hacer, tus hobbies La verdad me encantaría leerlos Me encantaría leerte Déjamelo aquí en los comentarios por favor Quién eres tú, me encantaría conocerte Y bueno yo ahorita me vas a conocer un poquito más Pero yo también te quiero conocer a ti Bueno, vamos a empezar La verdad traté como les digo De que sean cosas que valga la pena que sepan Para que me conozcan un poco más a fondo No les voy a decir tonterías Espero Y bueno Este video es un poco diferente Yo creo que es bastante diferente a lo que hacemos Porque no va tan enfocado a los porteros Sino para ustedes porteros De la comunidad de porterología Me conozcan un poco más Y para yo aprovechar para conocerlos a ustedes Aquí en los comentarios Así que de verdad Ayúdenme a conocerlos más Y sin más Bienvenidísimos Suscríbete al canal si no lo has hecho Bienvenido Y vamos a empezar Bueno ahora sí vamos a empezar Tengo 18 años Cumpliditos Los cumplí apenas el 23 de abril A media cuarentena Hola ma Miren ella es mi mamá Saluda mamá Bueno Mido un 88 aproximadamente No estoy seguro Si más o menos Pero va por ahí Desde chiquito me han dicho Hermanotas Si han visto el canal Saben que soy talla 11 Que es la talla más grande De guantes Apenas voy a entrar a la universidad Me gradué de prepa De esta manera Lamentablemente Un saludo a toda la gente De la prepa UP Que está viendo por acá Los quiero mucho Estudaré dos cosas al mismo tiempo Estaré en la UP Y en una universidad distinta Que se llama Collective Academy Mis porteros favoritos Siempre fueron Casillas Y Corona Porque es el de la máquina Si me van a escoger Entre Cristiano y Messi Creo que Messi tiene más talento Incluso es una maravilla Verle jugar Pero Cristiano Creo que tendría un impacto Mucho mayor en cualquier equipo Me gusta muchísimo Andrea Pirlo Aquí tengo un poster de él No se alcanza a ver creo Pero yo creo que es de mis jugadores O mi jugador favorito de siempre Juego de fútbol Desde los cuatro años Mi papá me llevaba al Asturiano Y siempre he sido portero Casi todos los porteros Me han dicho Que antes eran delanteros O antes eran defensas Pero siempre he sido portero Desde chiquito Le voy al Cruzul Evidentemente Y mi segundo equipo Es el Chelsea De España Prefiero el Real Madrid Le voy al Real Madrid Pero nada que ver Con el Cruzul Y con el Chelsea Me gusta mucho hacer ejercicio La verdad Creo que las mejores ideas Salen ahí Creo que también es una especie De mejorar la disciplina Me gusta jugar delantero también Inclusive en una temporada Llegar a 10 goles Hace como 4 años Yo creo 5 en el Asturiano Pero cuando empecé el canal No le dije a nadie Incluso le puse un nombre Que no era el mío Todo por pena Inclusive bloquea Muchos de mis amigos Hasta hace un año Del canal Y de la cuenta de Instagram Porque me daba pena La verdad es algo Que no recomiendo En lo absoluto Si quiere hacer un canal Hazlo Y la gente Que te quiera apoyar Te va a apoyar Me gusta mucho hacer magia Sobre todo con barajas La verdad Antes le daba mucho más Me parece que es algo Súper divertido Me encanta La verdad Es algo que disfruto mucho También Tengo novia Llevamos ya casi 3 años Se llama Macarena Me gusta mucho Harry Potter Si hay gente Que le guste Harry Potter Aquí déjame los comentarios La verdad Los libros me encantan Las películas me fascinan Los personajes me gustan muchísimo Como les decía Me gusta muchísimo leer La verdad Lo disfruto mucho Mi papá lee mucho Y nos inculcó Un poco eso De la lectura Acá a nosotros 3 Principalmente leo De negocios O de crecimiento personal También de ficción De vez en cuando Mis libros favoritos Son The 4 hour work week O la semana laboral De 4 horas De Tim Ferriss Y hábitos atómicos De James Cleo Si tienes la oportunidad De leerlo Léelos De verdad Te van a cambiar La percepción De muchísimas cosas También Sígueme en mi cuenta Personal Si te gustan los libros Arroba Rolf Chardino Yo creo que estaré Compartiendo ahí Lo que voy aprendiendo Sobre lo que voy leyendo También me gustan Muchísimo los negocios Desde chiquito Mi mamá Siempre ha sido así Y también me enseñó Mucho eso Desde chico Primero vendía USBs de superhéroes En la escuela Y bueno A día de hoy Vendo aguacate Y vino Y principalmente Estoy muy metido Con mi jefe En el tema De los negocios Me parece Increíble A mí Es un tema Que me gusta Y realmente Lo disfruto Me gusta muchísimo Aprender Principalmente Cosas útiles Ahorita Estaba aprendiendo A programar Lo básico De HTML5 También paso La gran parte De mi tiempo Libre Tomando curso en línea Y leyendo Educándome También me gusta escribir Libretitas de estas Tengo muchísimas Escribo lo que pienso Lo que siento Lo que hago Lo que veo La verdad Escribir Me gusta mucho Yo creo que una de las cosas Que más me gustaría hacer En la vida Sería escribir un libro También me gusta muchísimo Viajar Yo creo que me gustaría Vivir en muchos lugares También algo Que tengo planeado Muchísimo Es irme Seis meses Yo creo Europa Principalmente Inglaterra A ver fútbol A conocer el ambiente A ir a los estadios Seguramente Llevaré mi cámara Y lo grabaré Porque tengo muchísimas Ganas de hacer eso Como les digo Me gusta mucho Hacer videos La verdad De lo que sea No solo en el canal Hago videos Hago videos Con mis amigos Cuando voy de viaje Hago muchos videos Grabar a la gente La verdad Hacer videos me gusta Las fotos me gustan Pero me gustan más los videos A él me gustó mucho Volar drones Tengo uno Chiquito Que bueno Me rompí las hélices El otro día Y les voy a dejar una toma La verdad No soy tan bueno Ni soy profesional Me gustaría certificarme Para poder volar En muchos lugares Pero me gustan muchísimo Las tomas aéreas Me encantan Mi familia Es mi mamá Mi papá Tengo un hermano menor Y tengo una hermana mayor Mi papá Mi hermano son porteros Mi hermano lleva menos tiempo Pero es portero también Mi papá Bueno Él fue el que me enseñó A ser portero Soy la persona que madruga El que madruga Dios lo ayuda Y bueno Me levanto entre 6 y 8 de la mañana Que siempre a las 7 7 y media Me gusta mucho Primero hacer ejercicio Y luego escribo No tomo alcohol Ni fumo Aún así me gusta mucho La fiesta Me gusta mucho Salir con mis amigos Y con mi novia No me gusta ver otros deportes Que no sea fútbol La verdad Me aburre mucho Me gusta mucho Escuchar música Mis cantantes favoritos Yo creo que serían Ed Sheeran Y Michael Jackson Pero también me gusta mucho Electrónica La urbana Lo que es el reggaetón El pub latino No soporto la banda La verdad No me gusta nada Es algo que no me gusta Me gusta mucho Tratar con gente Platicar Ver como piensan También me gusta Ver a la gente Y tratar de adivinar Que piensan Me parece algo Muy interesante hacer Los invito a que lo hagan Es bastante divertido No estoy muy de acuerdo Con el sistema educativo actual Es por eso que Decidí estudiar Además de la carrera Entrar a Colectiva Academia Un programa En la escuela No me veo excelente Pero tampoco me va mal Soy un intermedio ahí Me encanta la comida mexicana Y la comida italiana Principalmente Un fun fact Es que siempre Desayuno huevo También me gusta mucho Ver películas Principalmente psicológicas Yo creo que Mis directores favoritos Son Christopher Nolan Y David Fincher Películas como The Social Network Las tres de Batman Me fascinan Casi nunca veo series La verdad Me gusta mucho más Ver películas He visto alguna que otra Pero no No me gusta mucho Me gusta mucho jugar ajedrez No soy tan bueno Mi hermano De hecho es muy bueno Iba a clases Y bueno A pesar de que le llevo 6 años Es mejor que yo Pero me gusta mucho jugar También con mi novia Me gusta el ajedrez La verdad Como bien saben Me gusta mucho jugar FIFA Principalmente en modo carrera Y ya sé que en modo FIFA Lo tenemos pendiente Pero la verdad Lo disfruto mucho Yo creo que en mis tiempos libres Es lo que más hago Jugar FIFA El único otro deporte Que de verdad disfruto Además del fútbol Es el snowboarding He ido unas tres veces Pero de verdad Me fascina Me encanta Además El paisaje Es increíble La verdad Es algo que me gusta muchísimo Yo creo que en un futuro Me gustaría que eso Fara una parte más grande De mi vida No veo mucho la tele En la tele En la neta Solo veo fútbol Pero así como que Programas No Y bueno Por último Como bien Podrán haberse dado cuenta Me gusta mucho usar gorras La verdad Tengo esta y tengo otra Que son las que más uso Y bueno Eso es todo Espero que Sepan un poco más de mi ahora De verdad Agradezco que estén acá Y de verdad Les digo Ayúdenme a conocer De ustedes Déjame en los comentarios Por favor Quien eres tu Me gustaría conocerte a fondo Así que Escribe todo lo que tu quieras Porque te voy a leer Y bueno Esto fue algo diferente Yo creo que regresaremos A la normalidad La semana que entra Si te gustaría ver Más videos así O algo parecido Déjame en los comentarios También Y bueno Nada Espero que la hayan pasado bien Yo la verdad Me disfruté mucho Haciendo esto Preparándolo Así que Espero que se encuentren excelentes Síganme en mis instagrams Arroba Portología Y arroba Arroba Chardini Y bueno Nada Les agradezco mucho Que estén acá Yo soy Rodolfo Les mando un abrazo gigante Y les deseo lo mejor Yo soy Rodolfo Lengua Lo quiero Haciendo Mi